El amor de aquel, el amor que va bien, o el de la calle, por andar de loco yo casi te pierdo, ahora me arrepiento que voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una portada tristeza que te he causado, perdona por ocultarte cosas que eran importantes, perdona, yo no quiero entenderte, no quiero olvidarte, perdona haberte pedido que no dieramos tiempo, perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero, solo a ti, solo a ti, en el ante la mano de este hombre enamorado, solo a ti, solo a ti, que donde te empiega la razón el pensamiento, solo a ti, solo a ti, que donde te empiega la razón el olvido de mi triste pasado, solo a ti, solo a ti, de llamarte a la iglesia, segura de amor eterno, solo a ti, mi amor. ¿Por qué se borró con la cámara ahorita? ¿Así no se veía por la tarde? ¿Le hizo como zoom o qué? De pronto porque le aumentó el... ¿No? Algo le hizo, y después después del espacio empieza a grabar la mano, mire la resolución. Que no se veía por la tarde, porque la otra que tenía riva azul era cuando voríamos ir al espacio empezaba a grabar los lapascados... Confieso que contigo soy nueva criatura, soy un hombre nuevo, te iba a saberlo cuando nadie te olvidaba, me siento por la fuerza que no tengo, y por más de este mundo yo te pierdo, pero no voy a descanso por nada, el amor sincero por el pasajero, el amor que vale todo es de la tarde, por esta regoño ahí te pierdo, y ahora me arrepiento, voy a conquistarte, por eso traigo cuatro rosas de mis manos, una portada de esteza que tenga usado, perdona por ocultarte cosas que eran importantes, perdona mi locura más grande, solo a ti, te quiero, perdona haberte pedido que nos llegamos un tiempo, perdona mi locura más grande, solo a ti, te quiero, solo a ti, solo a ti, Te devuelvo el olvido de mi triste pasada, solo a ti, solo a ti, yo quiero llevarte a la iglesia y curarte, solo a ti, solo a ti, solo a ti, quiero llevarte a la iglesia y curarte, solo a ti, solo a ti, ¡Gracias!